Muy importante. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para aplicar Forex? Técnicamente Fibonacci. Zonas de liquidez. Cuñas, donde el mercado muestre el cansancio. Si hace un tercer toque espectacular, uno, hagamos cuenta que hace dos, y el tercer toque coincide con la zona de liquidez, la mandamos. Los profesionales la mandan ahí. Uno, dos, el tercer toque. Es ahí la entrada. Ahora, ¿qué pasa? Si no están seguros, esperen que rompa. Cuando rompa, lo que tienen que esperar es que haga el pullback. El pullback sería que regrese a la misma zona de liquidez, y olvídense, chicos, métanle, como dicen, hasta la suegra. Mínimamente esta entrada tiene que llegar al principio del impulso anterior. Por lo tanto, hacemos una entrada ahí, y cada vez que suba y nos rompa un nivel, vamos a poner nuestro stop loss a el punto de nivel donde empezó. ¿Por qué le digo que el stop loss ponemos en este punto? Por esto mismo, miren, el mercado sigue subiendo. Sigue subiendo, sigue subiendo. Y en un momento el mercado lo que hace es, en vez de que mantenga y siga subiendo, lo que hace es bajar. Por lo tanto, ahí cazan nuestros stop loss, y como pueden ver ahí, ustedes ya habrán asegurado totalmente su ganancia. Acá. Esta fue su ganancia de ustedes. Así que bueno, es una entrada muy buena que pueden aprovecharla. Y obviamente esto va a seguir subiendo, chicos. Mínimamente tiene que subir hasta acá. Quiero que sepan esto, que es importante. ¿En qué horario nosotros metemos operaciones? Perfecto. ¿En qué horario, chicos? A ver, díganme, ¿en qué horario meten operaciones? A ver en el chat, para que estemos atentos. Si estamos en Forex, ¿qué horario metemos la operación? ¿En cualquier horario? No. No metemos en cualquier horario. Metemos en la sesión de Nueva York. Perdón, en la sesión de Londres. O en la sesión de Nueva York. ¿Ok? La sesión de Londres, ¿a qué hora comienza? La sesión de Nueva York, ¿a qué hora comienza? Fíjense que estoy en una hora. La sesión de Londres comienza en mi país, que es en Argentina, de 4 a 5 de la mañana. Arranca la sesión de Londres. ¿Hasta qué hora? Hasta la 1 de la tarde, hora de Argentina. Mira, la sesión de Nueva York, ¿a qué hora empieza? Empieza a las 9, 10 de la mañana AM. ¿Hasta qué hora? Hasta las 5 de la tarde, o sea, 17 horas. Perdón, voy a borrar esto para que quede acá. ¿Listo? Hora de mi país. ¿En qué horario vamos a operar entonces? Simple, chicos. Vamos a reunir. Vamos a hacer esto. A ver, tenemos un mensaje, quiero saber. Dice, sí o sí, en esas aperturas, si se dan tarde o noche. Miren, por lo general, las mejores operaciones se dan entre las 4 y 5 de la mañana hasta la 1. Pero dentro de ello, ¿qué mercado está? Está Nueva York también. A Londres y Nueva York metemos operación máximo, mínimamente de 4 a 5 hasta la 1 de la tarde. Nada más. Nada más. Esas serían nuestras posibles entradas y donde lo mejor el mercado mueve. En esos horarios de Londres y Nueva York, ¿qué pares mueve? Mucho. Los pares que son libras. Todos los GBP que ustedes pueden ver, mueven la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Así que vean ese par. ¿Qué otro par mueve también bastante? Todos los euros. Mueven en Londres y mueven en Nueva York. Entonces, nosotros, ¿qué pares vamos a operar? Ustedes fíjense, yo tengo mis pares favoritos para operar en lo que es Forex. Entonces, tengo esta, Libra USD, Euro USD y tengo el oro. Espectacular, el oro, chicos. El oro te da mucho dinero. Y también tenemos este par que va contrario, que es el USDG. Ahora, ¿por qué pongo contrario? Miren esto. Lo voy a poner acá. Por eso le hablo de los pares correlativos. Observen, para que tengan una idea ya. Si este par baja, este par técnicamente va a bajar. Y el oro, técnicamente, tiene que bajar. Pero este par es par contrario. Este tiene que subir. ¿Entienden lo que vamos? Es por eso que hoy operé. Hoy operé. ¿Qué operé? Operé este par, este par y este par. El oro no lo metí. O sí lo metí, pero todavía no lo cerré. Ah, tengo que ir a ver ahora. Voy a ver mi meta traer. Voy a ver cómo quedó. Pero no lo metí, chicos. Lo metí, pero no lo cerré todavía. Pero, ¿qué pasa? Esto lo cerré rapidísimo. Fíjense que mandé en el grupo de Forex. GBPUSD, un pequeño escarpin. EUROUSD, un pequeño escarpin. Y el USDG, en vez que haga ventas, hice lo contrario. Lo contrario a estos dos pares. ¿Ok? Observen. Ahí está. Siempre voy a hacer eso. Siempre voy a hacer eso, chicos. Si hago acá compras, en el GBPUSD y en el EUROUSD hago compras, y en el EURO hago compras, tengan en cuenta que en el USDGEN voy a hacer ventas. Así de simple. Por eso ahí es bueno trabajar con los pares correlativos. ¿Cómo serían los pares correlativos? Todos los pares que comiencen, vamos a dar cuenta acá, con cualquier par. Puede ser EURO, puede ser LIBRA, puede ser YEN, lo que sea. Pero que el segundo par sea dólar, observen ese par. Todos los pares que terminen pero con dólar, va a hacer un movimiento. Vamos a dar cuenta que esto baja. Perfecto. Y todos los pares que comiencen al contrario, o sea que empiece con el dólar, observen eso, y termine con cualquier par, va a hacer el movimiento contrario, chicos. ¿Ok? Por eso yo elegí estos dos pares. LIBRA dólar y EURO dólar. Fíjense, el dólar lleva como segunda moneda. El oro está evaluado por el dólar, que sería el dólar como segunda moneda. Pero la curiosidad de este par es que este empieza con el dólar, contrario a estos, por lo tanto va a hacer el movimiento contrario. ¿Lo ven? Entonces, una vez que nosotros identifiquemos el método, vamos a hacer cuenta de esta entrada, ¿no? Miren, hasta el Fibonacci lo pudimos haber hecho desde acá hasta acá. Miren, voy a borrar esto. Hasta el Fibonacci te daba la entrada acá. De acá hasta acá. Voy a poner el color blanco, observen. ¿Dónde se dio el punto de entrada también acá? 61.8. ¿Lo ven? Entrada perfecta. ¡Bum! Entradota, chicos. Cuatro o cinco horas. Olvídense. Nosotros metimos esa entrada, la aprovechamos muy bien. Así que, fíjense. Para aquellos que no sepan el Fibonacci, tenemos en el canal de YouTube. Y aparte, fíjense cómo retesteó. Tocó una, dos, tres, cuatro veces. Espectacular, chicos. Cuando hace esa pequeña acumulación ahí, nos está diciendo que ya no tiene fuerza alcista. Y si está en una zona de 61.8 o 50, nos está diciendo que quiere vender. Así de claro y sencillo. Cuatro horas totalmente ganado. Cinco horas totalmente ganado. Y esa es la fuera que hicimos nosotros. Entonces, si en este par bajó, técnicamente en el euro dólar tuvo que subir. ¿Entienden? Una hora. Vamos a ver. ¿Ven? Acá. ¿Ven cómo subió? Este par subió. ¿Y qué hizo el par contrario? El par contrario. A ver, voy a borrar todo para que se pueda entender. Pum. El par contrario bajó. Ahí está. Voy a poner el color amarillo. Cuando este par bajó, el euro dólar subió. Así de sencillo, chicos. Así funciona el mercado. El jefe en una hora también subió. Una hora. Perfecto. Miren. Acá está. También subió. ¿Lo ven? De esta forma que nosotros vamos a trabajar, chicos. Es sencillo. Solamente hay que saber buscar puntos de liquidez. Zonas fuertes. Por lo tanto, el oro también subió. ¿Lo ven? Este sería el punto del oro. Acá. ¿Pueden verlo? ¿Cómo sube? ¿Por qué? Porque todos estos pares están en alza. Perfecto. Pero este par está en la baja. ¿Sí? Es así. Solo debemos buscar, como les digo, puntos. Solamente puntos y puntos y puntos y puntos. Miren. Este método fue lo mismo del oro. ¿Qué pasó acá? Este método ya lo hemos aplicado. Y lo estamos aplicando todo el tiempo. Fíjense cómo arranca con el impulso. Cada vez más chico. Y este nosotros metimos, ¿no? ¿Se recuerdan? El tercer toque. Ahí. Un toque. Dos toques. Tercer toque. Zona de liquidez. Bajó. Nosotros seguimos. Retesteó la zona. Símbolo de que no quería subir más porque ya estaba atrapado. Y rompió, chicos. Esa entrada hicimos nosotros. Y también, ¿qué entrada hicimos? Esta entradita. Esta pequeña entradita que ven ahí. Esa entrada también metimos. Que fue perfecta. Miren. Solo quiero que observen esto. En estos momentos les estoy mostrando en temporalidad de una hora. Pero fíjense acá. Lo voy a adelantar. Lo voy a achicar. ¿Ven este pequeño movimiento que dibujé acá? Esto. ¿Lo ven? Que está una línea. Lo voy a poner de color amarillo. Miren. A ver si se puede poner de color amarillo. Ahí está. Observen. Lo voy a poner de color amarillo. Observen. Lo voy a poner de color amarillo. Esa entrada la hicimos en un minuto ayer. Y la reganamos. Miren. Voy a poner en un minuto. Observen. O en cinco creo que. A ver. Vamos a ver. Para que vean que funciona en todas las temporalidades. Un minuto. Ahí está. ¿Lo ven, chicos? Fue una entrada perfecta. Perfecta, chicos. Miren. En un minuto. El mercado cada vez hizo movimientos más cortos. Más cortos. Más cortos. Y acá el mercado. Acá. Metimos una operación a la baja. Justo ahí. El mercado rompió y bajó. Y sabíamos que en esta zona nosotros íbamos a dejar y lo cortamos. Luego, ¿qué hizo? El pullback. Recuerden el pullback que siempre hablamos. En el caso de que rompa la cuña. Vuelve a hacer el retesteo. Y yo. ¿Qué hicimos con el grupo? El grupo vio. Esto lo hicimos en vivo. Sí. Fue en vivo ayer. En la noche. Ayer en la noche. Una venta ahí, chicos. Y así fue. El mercado bajó. Nosotros, en esta pequeña bajadita. En esta pequeña bajada de acá. Si no me equivoco. Hicimos 20 dólares. Nada más. Cortito. 20 dólares. Imagínense. Si cada vez que hace estos movimientos nosotros lo aprovechamos. A lo máximo. Más allá de que después el mercado hizo lo que quiso y rebotó. Al final el mercado terminó a la baja. ¿Lo pueden ver? Y cuando el oro baja. Baja, chicos. Y baja con fuerza. ¿Con qué método? Con el mismo. Achicando. Que son el método de las cuñas. En estos casos. ¿No? Son al liquidez. Ahora. La pregunta es. Beto. ¿Cómo funciona en este caso el método? ¿Cómo es? Perfecto, chicos. Ahí les voy a mostrar. Como les digo. Esto funciona en todas las temporalidades. Por lo tanto. Voy a ir. En este caso. A una hora. Porque ahora estamos viendo. ¿Ven eso? Era esto. Ahora estamos viendo lo que es Forex. No estamos viendo binarias. Y fíjense. Que es exactamente lo mismo. Que acabo de dibujar. Cuña. Uno. Dos. Tercer toque. Rompe. Pullback. Acá. En la zona de liquidez. Y miren cómo baja. Recuerdan hasta dónde dijimos mínimamente que iba a bajar. Tiene que bajar por lo menos hasta el principio del impulso. Y el mercado todavía sigue en baja. A pesar de todo. No llegó a romper. Tiene que llegar hasta acá. Hasta ahí tiene que llegar, chicos. Mínimamente. Siempre va a volver al principio del impulso. Vamos a leer el mensaje. Tenemos un mensaje. Dice. Es horario igual. Dice. ¿Sí o sí se dan en la apertura de horario? Sí. En horario igual. Obviamente. Escuchen esto. ¿Se puede dar una entrada en la mañana? Perdón. ¿Se puede dar una entrada en la tarde? En la noche? Claro que sí. Pero ojo. Metan operaciones con cuidado. No se sobre loten. ¿Está bien? No se sobre loten. Ah. ¿Qué rico que no se sobre loten? Que no metan una operación con 10 lotes. Con 0 a 1 lote. O sea. No sobre metan una operación. La operación tiene que ser en sesión. Por eso. Si se dan cuenta. Yo opero en las mañanas. A las 9 a 1 hora de Argentina. La apertura de Londres. Que se junta con Nueva York. Las sesiones en vivo que hacemos. Lo hacemos en Londres y Nueva York. Y lo hacemos. Justamente. Debo operar. Ponerle menos de media hora. Y operamos estos pares de acá. Y ustedes lo ven. Tanto en binarias como en Forex. En el mismo momento. Lo observamos. Y lo estudiamos. Y lo hacemos. ¿Cómo vemos que el método puede llegar a funcionar? Simple. Miren. Acá por ejemplo. En una hora. ¿Qué ven acá? A ver. ¿Ven algo acá? Díganme. ¿Qué ven acá? En esa parte. ¿Ven algo chicos? Díganme. A ver. ¿Qué es lo que ven ahí? Un mensajito. Rápido. ¿Qué ven chicos? A ver. Uno que esté atento. Dice. Vemos. Cuña. Excelente. Muy buen ojo Gastón. Queremos ahí una cuña. ¿Cómo? Así. Miren. Eso quiere decir Gastón que está practicando. Muy bien. Miren. Esta cuña se forma de esta forma. Ahí. Cuña. 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 Y esto viene acá. Miren. Esto el mercado va atrapando. ¿Lo ven como el mercado va siendo cada vez más chico el precio? ¿Lo ven chicos? ¿Lo ven? Por eso es importante que lo observemos. Consolidación. Exactamente. También. Pero fíjense. Un dato muy importante. ¿Qué es este número que está acá? ¿Lo pueden ver? Díganme. ¿Qué es este número que está acá? Ahora vamos a ver si lo puedo hacer perfecto. Ahí está. ¿Qué número es esto chicos? A ver. Ah. No lo puedo hacer perfecto. Pero vean que hay una línea ahí. Por defecto. A ver quién está atento. Dice. Un número redondo. Excelente. Gastón. Taza full. Taza full. Taza full hermano. Me gusta esa actitud. Miren. Ahí tenemos un número redondo. ¿Qué dice el número redondo? El número redondo nos dice que el mercado, por lo general, ahí ven, por defecto está ahí. Ahí está. Quiero ponerlo perfecto, pero no me sale. En los números redondos, el mercado lo que busca, ¿qué es? Hacer compras y ventas. ¿Qué hacen los peces grandes, los peces gordos, las ballenas, los inversionistas, los institucionales? Meten operaciones en automático en número redondo. Fíjense cómo termina acá. Fíjense acá cómo termina. ¿Con cuántos ceros? Miren. ¿Con cuántos ceros termina? Uno, dos, tres, cuatro ceros. ¿Lo ven? Cuatro ceros. Es un número redondo poderoso. Ahora, ¿cómo puedo corroborrar que realmente es poderoso ese número redondo? Solamente tengo que ir al pasado y observar si lo respetó o no lo respetó. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es esta zona? Para ustedes. A ver. Para saber si realmente están practicando y están estudiando. ¿Qué es esa zona, chicos? Que yo siempre les nombro. Siempre, 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 siempre. A ver, uno que esté atento, por favor. ¿Qué es esa zona? A ver. Excelente. ¿Quién fue? ¿Quién fue, chicos? Me gusta. Están muy atentos. No miras que fuiste vos, Gastón. ¿Fuiste vos también? Bueno, se quedó calladito. No pasa nada. Es una zona de confluencia. Exactamente. Confluencia, chicos. Ahora, ¿por qué zona de confluencia? Recuerden. La zona de confluencia está compuesta por vendedores. Y por compradores. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que es una zona activa. Que es una zona buena. Y miren. La cuña tiene que terminar de hacer sus movimientos en una zona de confluencia. O en una zona de liquidez. En este caso, como esta línea de acá fue respetada perfectamente, podemos ver que en el pasado también lo fue. Obviamente que en el presente, que es el ahora, lo va a volver a respetar. Y como pueden ver acá, siempre la cuña tiene que terminar, si quieren hacer una entrada perfecta, tiene que terminar en la zona de liquidez. ¿Ven? Acá se quedó, consolidó. Se quedó, se quedó muy quieto. Reteteó varias veces. Ahora, la pregunta es, ¿no? Beto, no estoy seguro si meto la operación. No lo dudes, amigo. Si estás en sesión, mete la operación. ¿No estás seguro? Espera el pullback. Espera que rompa. Una vez te rompe tu cuña, vamos a entrar al pullback. ¿A qué me refiero pullback? Que regrese a la zona. Chicos, no lo dudes. Si estamos en sesión, tengan en cuenta esto. El mercado se va a disparar a lo loco. Mínimamente, ¿hasta dónde dijimos? Mínimamente tiene que llegar hasta el principio del impulso donde llegó. ¿Saben cuánto dinero se hace acá, chicos? ¿Cuánto dinero se hizo? Una fortuna, chicos. Si pudiéramos medirlo en estos momentos, pero no estamos con Trident View. Y quiero que vean, a ver, vamos a ver esto. ¿A qué hora salió la sesión? Una, dos, tres, cuatro AM. Bueno, cuatro AM fue cuando empezó a subir. A las cuatro y cinco, ¿qué se hizo en la apertura? Apertura de la sesión de Londres, acá. Y como pueden ver, en la sesión de Londres, solo fue una confirmación que hizo y Londres, Nueva York, no paró, chicos. No paró y siguió. Ahora, para que vean que en qué momento se dan las mejores entradas, solo deben ver acá. Vamos a ver acá la entrada que se ha llevado en estos momentos. Miren. Esta subida de acá, ¿a qué hora se dio? Esta pequeña subida dentro de la cuña, se dio a las, pueden ver ahí, cinco de la mañana. A las cinco de la mañana, ¿qué mercado de apertura? Londres. Perfecto, miren. Cuatro, cinco horas al alza. Seguimos buscando. Miren acá. ¿Qué apertura arranca acá? Observen. Esta también es sesión. Observen. A las diez, once, ¿qué sesión es? La sesión de Nueva York. Y miren cómo bajó. ¿Sesión de Nueva York? Sesión de Londres. Acá. Once de la mañana, sesión de Nueva York. Una bajada terrible. Acá, cinco de la mañana, sesión de Londres. Subida. Excelente, chicos. Todas las operaciones que nosotros vamos a meter, si quieren tener un resultado espectacular, tiene que ser en sesión. ¿Cómo pueden corroborar? Ustedes agarren y observen. ¿A qué hora fue esta? ¿A qué hora fue acá arriba? Miren, esta bajada de acá. Esta pequeña bajada fue en la sesión de Nueva York. ¿A qué hora? Miren. Nueve de la mañana, diez de la noche. Sesión de Nueva York. Súper bajada. Mínimamente hasta la una de la tarde. ¿Lo ven? Seguimos buscando. Vamos a ver. ¿A qué hora se dio la apertura acá? A ver. Vamos a buscar. Acá. Miren. Esa subida. ¿A qué hora se dio? Lo mismo. Observan. Esa subida que fue acá. Hasta acá. Fue la sesión de Nueva York. A las diez de la mañana. Seguimos buscando. El horario. A ver. Este pico. ¿A qué hora se dio? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana, chicos. ¿Qué mercado de apertura a cinco de la mañana? ¿Qué dijimos? A ver. ¿Quién está atento? ¿Qué mercado de apertura a cinco de la mañana? ¿Alguien me puede decir? Hombre. Excelente. Dios mío. Esa persona está enchufadísima. Londres. Buenísimo. ¿Ven por qué nosotros siempre vamos a buscar hacer entradas en horario de sesión? Miren esta entradota que se dio. Nueve de la mañana. ¿Qué sesión de apertura, chicos? Nueve de la mañana. Para que se lo aprendan de memoria. No voy a parar, ¿eh? Nueve de la mañana. ¿Qué sesión de apertura? Están todos atentos. Excelente. Nueva York. Y miren esa subida que hacen. Nueva York. Excelente. Ven a lo que vamos. Todas las operaciones que ustedes quieran hacer, pero quieran que se dé perfecta, tienen que ser en sesión, chicos. En sesión. ¿Entienden? Esta entrada del oro, fíjense. ¿A qué hora se dio? Ahora les voy a mostrar. Miren. Se encerró en una cuña. ¿A qué hora fue la entrada acá? Acá. ¿Ahí lo ven, chicos? Miren. ¿Qué hice? Cuatro de la mañana. ¿Qué apertura a las cuatro de la mañana? ¿Qué mercado? Excelente. Londres. Londres. ¿Entienden? Londres. Zona de liquidez. Miren. La cuña lo respeta perfectamente. Londres. Y nosotros metimos esta operación. Lo puse acá a la mañana. Vamos a ver si acá lo respetó. Siete, ocho. Miren. A las diez de la mañana. ¿Qué mercado de apertura? Vamos hasta que se lo aprendan. Justo acá. Diez de la mañana. Esta vela de acá. ¿Qué mercado de apertura, chicos? Diez de la mañana. Nueva York. ¿Entienden? Todas las operaciones que tenemos que hacer. Y que son muy buenas. Son en sesiones, chicos. No hay otra. Sesiones. Miren acá. Esta entrada. ¿Qué hora se dio? Nueve de la mañana. Ustedes pueden ver ahí. Nueve de la mañana. Hizo este impulso. Hora de Londres. Cinco, cuatro de la mañana. ¿Qué fue? Perdón. Nueve de la mañana. Nueva York. Cinco de la mañana. Londres. Y seguimos buscando. Diez de la mañana. Miren. Diez de la mañana. De acá hasta acá. ¿Qué sesión fue? Nueva York. Y seguimos buscando. Vamos a seguir buscando los picos. Diez de la mañana. Observen esto. Acá. Sesión de Nueva York. Miren cómo bajó. ¿Ven cómo ven? Todo lo que estoy marcando son en sesiones, chicos. Ojo. Acá se dio en sesión. Esta entrada se dio en sesión. 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 Y sesión. ¿Lo ven? Y puedo seguir marcando. Nueve de la mañana. ¿Qué mercado aperturó acá? Sesión de Londres. Y miren. Perdón. Sesión de Nueva York. Miren toda esta subida, chicos. ¿Ven a lo que quiero llegar? Las mejores operaciones que se dan en el mercado, se dan en sesión. Por eso es que a mí me gusta operar estos pares. Por lo general, Londres. Y de mayor mueve bastante todos los libras. Y qué mejor el libra madre, podríamos decir. Que es el libra dólar. Qué mejor que el euro con el dólar. Que es el, en este caso podríamos decir, un par de divisa primaria. Y el oro. Y el oro que va de la mano con estos dos. Y el USD de yen. Que va contrario a estos cuatro, a estos tres pares. Por eso yo me encargo y opero solamente estos cuatro pares. ¿Qué significa eso? ¿Que ustedes también van a operar? No, no es necesario, chicos. Ustedes van a buscar cuatro pares en los cuales se identifiquen. Pueden buscar cualquier otro par que no sea yen. Por ahí les guste otro par. Va a haber. Por ahí van a querer operar algún otro par. Que exactamente no sea el dólar. Pero que termine con USD. Puede pasar. Les va a gustar. O por ahí no siempre va a ser el GBP. Pero que acompañen con el dólar. Todas las operaciones que les acabo de mostrar. Acá. 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 Y acá. Acá y acá. Son en sesión, chicos. Y las mejores operaciones se dan en sesión. Espero que hayan entendido un poquito más. Acá lo que nosotros siempre nos va a apoyar. Es muy importante. Son las herramientas. Del Fibonacci. Es muy. Pero acá te ayuda. Pero de una forma. Un abismal, chicos. ¿Sí? Ténganlo muy presente. De sesión. A sesión. 61.8. Zona de liquidez. 61.8. 61.8. El Fibo. Les va a dar las confirmaciones que ustedes necesitan para poder operarlas. ¿Pueden aprovecharlas? Claro que sí. Pueden aprovecharlas, chicos. No es necesario. Miren, por ejemplo. Esta operación que se dio acá. No se dio a sesión. Pero miren cómo lo respetó el Fibonacci. Punto más alto. Punto más bajo. ¿Dónde se dio la entrada? En la mitad de 61.8. Sería en el 55. Y fue entrada perfecta. ¿Lo ven? Y acá, hasta acá abajo. No entró en sesión porque esto se dio a las 3 de la mañana. A las 2 terminó la vela y empezó a caer. Podríamos decir que estaba entrando a la sesión de Londres. Pero en sí no era la sesión todavía. Pero la atrás se dio. Cuando se da ese tipo de oportunidad. ¿Podemos meter las operaciones? Sí. Podemos meter. Pero las operaciones que se meten tienen que entrarse con cuidado cuando no estamos en sesión. ¿Entienden? O sea que las operativas se van a respetar siempre. Pero tengan cuidado. Si no están en sesión. La operativa más segura que se dé un poquito más lento. O prácticamente ya ni se dé, chicos. ¿Entienden? Así que nada. Espero que hayan podido entender un poquito más. Esto de la cuña lo estamos interiorizando perfectamente. Con zona de liquidez, con fluencia. Zona de compradores y vendedores. En la mañana. Así que mañana en la mañana. Vamos a seguir operando. Entre las 9 a.m. de la mañana. Yo mando el link 9 y 5. 9 y 10. Y van a ver. Las operaciones que yo voy a meter van a ser exactamente con este mismo método. Pero ¿en qué temporalidad es? En 1 minuto, 2, 5, 10, 15. Y nada, chicos. Hacemos lo que es el famoso interés compuesto. ¿Ok? Ahora observe el mercado. Está bajando. Está subiendo. Está subiendo. Está consolidado. Pero está subiendo. ¿Sí? Vean eso. Es muy importante. Si en este par no ven nada claro. Pero en el euro dólar sí ven un movimiento claro. Entonces preparen para el GBP y el posible oro. Lo mismo. Si en estos dos pares que es el euro dólar y GBP no ven nada claro. Pero en el oro ven un punto clave. Entonces observen mejor el euro dólar o el GBP. ¿Sí? Ahora, ¿en qué temporalidad vamos a mirar el mercado? ¿En una hora? ¿En cuatro horas? ¿Hasta un día? Bueno. Esas son las claves para ver el mercado. Cuatro horas, un día. Y las operaciones las vamos a meter en una hora. ¿Está bien? Ahora, segunda pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Porque necesito que quedemos todo claro y quedemos todo remanejado. Profe, ¿con qué broker operas? Operamos con el broker de IQO... Perdón. Apretamos con la plataforma de MetaTrader 4. Con el broker de Liteforex. Liteforex te permite meter hasta 10 dólares por BTC. Y automáticamente retirar también 10 dólares. Si ustedes desean. Es increíble. Tienen lo que es un asesor personalizado para nosotros, chicos. Así que cualquier cosa pídeme el link. ¿Está bien? No hay ningún problema. Otra pregunta que tengan. Dice, hermano, no me quedó claro cómo saber qué pasará después del tercer toque. Si una compra o venta. Tengan en cuenta eso. Miren. Tengan en cuenta eso. Por ejemplo, ahí. Observen. Si hay una zona de liquidez fuerte en esa zona. Que es esta zona amarilla, ¿no? Y el mercado está subiendo. Miren, hace este movimiento. Viene acá. Viene acá. Y se está acercando claramente a la zona de liquidez. Y llega en ese punto. Y fíjense. Que coincide con tu línea de tendencia. Acá. Entonces, ¿qué está haciendo, chicos? Está haciendo el tercer toque. Un toque. Dos toques. Tres toques. ¿Qué hacemos? Metemos operación. Sin miedo. Algunos. Como en este caso. Yo metí acá. ¿Por qué? Porque estamos en sesión. Y en sesión. ¿Qué va a hacer? El tercer toque por lo general. Rompe la cuña, chicos. Ahora. En caso de que ustedes digan. Mire, profe. No quedé claro. Entonces, esperen a que rompa la cuña. Y que haga el pullback. Seguió por esta zona de acá. Otra zona de liquidez. Y pum. También se dio en sesión. Esta entrada también se dio en sesión. Entonces, lo único que vamos a esperar es ser pacientes. Nada más, equipo querido. Nada más. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Dice. A ver, vamos a ver. Dice. Tiene un enlace. Claro que sí, hermano. Una pregunta. En el grupo. Lo tenemos en el grupo. Lo estamos viendo toda la semana, chicos. Tengo a mi compañero que hizo mil cincuenta dólares en esta semana. Ni siquiera estamos en día jueves. Y solo con el oro ya sacó mil cincuenta dólares, chicos. Con un ataje de cero diez. En el mes ya lleva ganado más o menos cuatro mil dólares. Utilizando este mismo método. Y es un amigo que lo tengo muy presente acá. Y jugamos a la pelota. Consigan hacer ese tipo de amigos, chicos. Que les ayude a crecer. Y hagan una cosa. Sí, sí. Te escucho. Hola, hola, hola. Juan Carlos. Sí, te escucho. Tengo una pregunta, Beto. Tengo una pregunta, Beto. Buenas noches. Mira, a mí muchas veces me pasa que yo más o menos pronostico. Pronostico que esto ya está en un soporte y va a bajar hasta acá. Y pongo mi entrada. Pongo mi stoplo y mi TP, ¿no? Sí. Pero no lo puedo atender ahí. Resulta que me saca. Pero hizo el pronóstico. Hizo el pronóstico que yo hice hasta dónde iba a bajar. El stoplo es lo que, no sé qué margen hay que manejarlo. Porque eso es lo que me falla. No sé si me dejé entender. Excelente. Ahora tengo una pregunta. ¿Con cuánto lotaje manejas? ¿Con cuánto lotaje estás trabajando? ¿Cuándo pones tu stoplo? No, por ahora solo por demo. 0.1 o 0.3. Excelente. Bueno, mira. Ajá. Si vos ves que te respeta tu análisis, pero ¿qué pasa? Te sacan estos blogs por él, ¿no? Hacemos una entrada acá. Un ejemplo. El análisis está perfecto. Pero ¿qué pasa? Una mecha te saca porque tu stoplo lo pusiste muy cerca, ¿no? Y después sí cumple. Entonces decís, a la pucha, me sacó. Bueno, chicos. En ese caso, observa. Bueno, si estás viendo que tenés muy buen análisis y estás viendo que te estás respetando, entonces el stoplo pone un poco más alto. ¿A qué voy con esto? Aprendamos una cosa. Si estamos seguros del análisis que estamos haciendo, el mercado, si no cumple, no cumple. Pero por lo general tiene que cumplir. Por lo tanto, va a haber mechas solamente para sacar stoplo. Está hecho ya eso, chicos. Va a cazar stoplo. Entonces, si tu stoplo es muy poco, en este caso lo pones ahí, una mecha te va a sacar. Entonces, deja un poco más, ¿entiendes? Un poquito más. Hay que asumir pérdidas para ganar. En este caso, estás dispuesto a perder todo esto, pero ¿para ganar cuánto? Cuatro veces más. Cinco veces más. Por lo tanto, lo vale. O sea, estás dispuesto a perder. Un ejemplo, si estás con el mínimo, estás dispuesto a perder dos dólares. Pero ¿a ganar cuánto? Diez dólares. Entonces, ¿vale la pena? Claro que sí. Pero si tu stoplo solo lo pones para tener una pérdida, ponerle de 0.50 centavos de dólar, ten en cuenta, para ganar diez, no lo vale. ¿Por qué? Porque puedes ganar diez, pero solo estás arriesgando esto. Y el stoplo a veces lo caza. Entonces, asumí un poquito más de pérdida en caso de que pierdas. Si sabes que te va a cazar tu stoplo. Porque los brokers, por lo general, cazan estos blogs. Hacen mechas. Miren acá, por ejemplo. Hagamos de cuenta que muchos pusieron su stoplo por este lado, ¿no? Una vez que identificaron esta zona. Que está perfecto, porque es una cuña también. Miren. Es una cuña. Una zona de liquidez. Miren. ¡Gracias!